¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien El día de hoy vamos a empezar una serie en Arc Mobile No tiene nombre la serie, simplemente va a ser una serie, ¿de acuerdo? He tenido pensado hacer directos en, ya saben, en la plataforma morada Pero decidí mejor subir videos, ¿de acuerdo? Aún no sé a qué plataforma, ya para este entonces, ya cuando subí el video Tal vez ya sea ustedes saben dónde Estoy indeciso, francamente, simplemente quiero subir estos videos Quiero grabar mientras estoy jugando en solitario, ¿de acuerdo? Así que decidí mejor grabarlo y subirlo, aún no sé a dónde Así que, pues no sé a dónde De todas formas espero su apoyo, ¿de acuerdo? Espero apoyo De todo corazón se los voy a agradecer, ¿de acuerdo? Apóyenme dándole me gusta al video, qué sé yo, compartiéndolo Como ustedes quieran, ¿de acuerdo? Y en ustedes está eso Entonces, vamos a empezar esto, ¿ok? Creé este personaje, un chiquijito, un chaparro ¿Por qué? Ok, cuando es un personaje alto y corre muy rápido No es tan chistoso, pero estos chiquititos cuando corren Se ven muy chistosos y a mí, pues francamente Me da mucha risa Así que bueno Vamos a empezar aquí Este... Consiguiendo madera, piedra, lo básico, ya saben El tutorial está en la parte derecha de arriba Por si lo pueden ver, vamos a estar haciendo esos tutoriales ¿Sale? Para estar subiendo experiencia Este... Vamos a hacer primero un pico Ya con esto me va ayudando un poco más o menos Esto me va a ayudar mejor Este... Aquí pese, ok Aquí está Nos equipamos el pico Ahí está Y empezamos a picar como locos ¿De acuerdo? Ya les digo yo Perdón, se me trago Este, ya les digo yo Lo importante aquí al principio es subir niveles Para ir desbloqueando cosas que nos van a ir facilitando Más adelante ¿De acuerdo? Ahorita empezamos con pico de piedra Con... Con hacha de piedra Más adelante hacemos Hachas, picos de metal Y ya saben Armadura de metal Así que de momento Es un poco... Yo sí que es un poco tedioso al principio Es un poco aburrido Debido a que no se hace Prácticamente nada interesante Todo es lo básico Más adelante Se pone esto más interesante Así que bueno Ni modo Toca empezar así Empezamos picando aquí piedra Que nos da un poquito de Cilex De igual forma Si ya sabes Si ya sabes de qué va el Ark Pues sabes que Tú sabes cómo es esto Si no, te explico Ark Mobile Juego de dinosaurios El mejor Francamente Tenía yo pensado subir otras Tenía yo pensado Perdón Primero subir a la plataforma A la que voy a subir estos Otro juego Tenía yo pensado subir otros juegos Porque igual No es el único juego Que me gusta Hay otros ¿De acuerdo? Pero dije yo Me gustaría empezar Subiendo algo entretenido Algo bonito Y yo creo que actualmente En dispositivos Android Dispositivos iOS Creo que Esos son los juegos Que mejor Que mejor va ¿De acuerdo? No gráficamente tal vez Pero me refiero a que Es uno de los mejores Es uno de los juegos De mundo abierto Es un juego de mundo abierto Puedes hacer muchísimas cosas A mí lo que más me atrae Este juego Francamente Es el tema de construcción Me gusta el tema de construcción La verdad Este Me gusta construir De hecho Cuando yo empecé a jugar Ark Fue hace como Un año Dos años tal vez Empecé a jugar solito Me gustaba ese tema De la construcción Después decidí Meterme a Servidores Oficiales Con otros compañeros Hicimos una tribu Pero pues yo Al no ser tan experto Mis compañeros Pues sabían Más o menos Yo la verdad No entendía muy bien Yo me ponía A construir una casita Eso es lo que me importaba En ese entonces Para los que ya saben De Ark En ese entonces A mí no me importaba El tema de las torretas Plantas Defensas Raideos O sea No Francamente Yo me interesaba Por mis cosas Y ya Cosa que no sirvió ¿Por qué? Porque a la semana Ya nos habían raideado Ya me habían roto Toda mi casa Me desanimó bastante Dejé de jugar Después de eso Llegó el problema De la actualización Para los del Android 12 Que ya ven Que no se podía entrar Bueno Estuve un tiempo Sin jugar Estuve como un año Aproximadamente O un año O once meses Algo así Llegó el tema De la actualización Y regresé a jugar Empecé a jugar En servidores No oficiales Con unos amigos Y valió La verdad Entramos a dos servidores Ya saben Que te dan kit Y todas esas cuestiones Bueno Me raidearon Y valió ¿De acuerdo? Me quitaron todo Me desanimé Porque yo Me ponía a construir Hacer mis torretas Dije yo Ya no me van a hacer lo mismo Voy a construir Y voy a poner torretas Bueno Pues no sirvió para nada Nos raidearon de igual forma Me desanimé Volví a jugar nuevamente Me lo volvieron a hacer Y dije no Ya Hasta aquí se acaba esto Así que dije Mejor voy a jugar en solitario Pero me puse a pensar ¿Por qué no lo sub? ¿Por qué no lo grabas? ¿Por qué no lo grabas? Pasan cosas interesantes a veces ¿No? Bueno Vamos a grabarlo Entonces aquí estamos Vamos a hacer Esto Me falta piedra Ok Vamos a hacer un garrote El garrote es importante Para dormir Ya sea A dodos Dilos A otros animales Un poquito más grandes Como el parasaurio Tal vez De momento No sé si voy a tamear Animales grandes ¿De acuerdo? Porque para ello Necesito subir de nivel Entonces lo importante Va a ser ahorita Subir de nivel Este Tener una pequeña Hacer un pequeño fuerte Por así decirlo Una casa pequeña Para ello Voy a hacerlo A conforme el tutorial ¿De acuerdo? Mira la tortuga Hijo Ni modo Lo siento mucho Pero voy a ocupar tu carne Y voy a ocupar tu piel Vámonos Ay me muerde Me muerde ¿Te revelas? ¿Te revelas? Ahí está Picamos carne Picamos piel Ahí está Vamos a hacer la fogata Ahí está Tenemos la fogata Nos falta Para la cama Más piel Ok Nos falta más piel Vamos a buscar más piel Subimos de nivel Ahorita vamos a subir Creo que voy a subir Velocidad Creo que sí Velocidad Vamos a subir velocidad Entonces Como les comento No sé dónde voy a subir los videos Así que De todas formas En donde voy a subir los videos Voy a tratar de De subir recopilaciones A otra parte No sé qué voy a hacer La verdad Ni yo sé La verdad Francamente Yo solamente estoy grabando Ya más adelante Será Dios quien decida La verdad Yo no sé Así que bueno Ahí está Vamos Agarramos más Fibra Y berries Me dice Construye una fogata Perfecto Ahorita construyamos la fogata Le matamos más Esto nos da experiencia Esto de recoger Fibra Mientras estamos Consiguiendo más materiales Nos está dando experiencia Así que Es algo bueno ¿De acuerdo? Está ¿Cómo es esto? El track Nivel 25 Ok Esto todavía no lo podemos Tamer Necesitamos flechas Y otras cosillas más Vámonos por aquí Y nos hacemos No todavía no Ahí está Llevamos esto Y esto Nos equipamos Esto Ahora sí Ya tenemos ropa Nos andamos desnudos Y crafteamos esto Ok Bueno crafteamos Este Si no Hacemos esto Esto no es minecraft Bueno Entonces Vámonos por aquí Este dodo Va a morir Lo siento mucho hijo Necesito tu carne Si no Muero de hambre Vamos a hacer esto Me dice construir fogata Construimos la fogata En un momento Simplemente que no sé Si construirla aquí Es lo que vamos a ver Recogemos de toda forma Más esto Necesitamos más vallitas Fibra La fibra es muy indispensable Al principio La fibra es la vida Así que bueno Vamos a ver ¿Dónde estás? No tengo la fogata Aquí está la fogata Vamos a ver Donde construimos la fogata ¿De acuerdo? Tal vez no la quiero aquí La verdad Es un buen lugar Está cerca de la costa Pero creo que nos vamos a ir Más hacia el sur Un poquito más hacia el sur Donde hay un poquito más De vegetación Pero obviamente aquí no Porque si me meto aquí Hay dinos más fuertes Me matan de dos golpes Me matan rápido Así que vamos a seguir Buscamos un lugar Y mira Esas son medusas Las medusas dan bio Con la biotoxina Creo que podemos también Animales más grandes Sin que se despierten Así que bueno Ya les digo Aquí vamos a estar Haciéndote todo un poco Temas de construcción No soy el mejor construyendo Tampoco soy el mejor Renark Pero créanme Que se hace lo que se puede ¿De acuerdo? Cuando no sé algo Veo tutoriales Y ya Así que bueno Vamos a tratar de Tambiar Animales De todo un poco ¿De acuerdo? Como por ejemplo Ese dodo Vamos a empezar Vamos a empezar con este dodo A ver Nos agachamos Hijo Vas a ser el primero ¿Cómo te voy a poner? No sé la verdad Vayan Vamos a ir pensando En nombres Porque Necesito Ese dodo Vamos a tener el dodo No sé por qué me acosté A ver Vamos Ahí está Vámonos Vente por acá Órale Otra cuestión Otra de las cosas Este No tengo el volumen del juego Todo subido ¿Por qué? Ya muchos de los que Muchos de los que juegan este juego Creo que ya saben por qué No hace falta decirlo Este Prefiero calidad Que volumen Así que Bueno Así juego yo Este Más adelante voy a intentar Ponerle Ponerle el sonido Pero de momento Si Me gustaría mejor Que se Me gustaría que vaya mejor el juego A que se escuche Ok Más adelante Haré más pruebas Para ver qué tal Y Pues de momento Pues vamos a ver Vamos a tener este animal Entonces Ya casi está Y vamos a ir buscando Un lugar Para que nos quedemos Vamos a hacer temas de construcción La verdad me gusta Como le comenté Hace un momento Mucho el tema De construcción Vamos a tratar Vamos a tratar de tamear Desde un dodo Hasta un grifo Que es uno Para mí es uno De los animales Que más difícil Se tamea Junto con el Giga Así que Vamos a hacer que se puede Vamos a tratar De irnos de esta serie Con todos los animales posibles Uno de cada uno Dos de cada uno Todavía no sé Vamos a tratar De tener una que otra cría Así que Bueno En verdad espero su apoyo De acuerdo Espero todo De su parte Así que bueno Este Este se despertó Así que A ver Esto no se jala No jala La flechita De la izquierda No jala Así que Da igual Vamos a seguir Vamos a ver Donde nos vamos El problema De cargar los dos Es que vamos Un poco más lentos Cuando me llegue un rato De aquí Me mata Así que vamos a buscar Ya encontramos Este lugar La verdad Me gusta Vamos a cambiar El nombre Primero Y le ponemos Woody Le voy a poner Woody Como el de Toy Story Woody Woody Ahí está Mi primer animal Mi primer vino Vamos a poner Vamos a craftear Vamos a craftear Si es craftear Es la palabra Ponemos De este lado Fogata Y metemos Un poquito De Madera Vamos a echarla Toda Ponemos Madera Perdón Que se me baje La parte de arriba Ahí está Y metemos Un poco de carne Ok Vamos a poner De igual forma A ver Subimos el nivel Y Vamos a poner A ver No A ver Que me pide eso Un dodo Si no Creo que Es el dodo En cuanto al dodo Si es el del dodo Ok 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 Pues yo tengo uno Pero bueno Vamos a buscar otro Ah no Es matar Es Tom Tom Que me pide to Gracias. 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 Ya tenemos ya casi tenemos al huevo ahí está me tiró huevo ahí está perfecto tenemos a tirar blanco deshabitamos aquí en 20 para Acá, no te vayas, no te vayas, aquí Deshabilitamos vagabundeo Y detenemos, lo mismo con la hembra Deshabilitamos y Detención, perfecto Y tenemos el huevo de este lado, aquí tenemos a tiro blanco adentro Mira, aquí está El pequeño dodo No estamos haciendo casas No estamos haciendo nada, pero ya tenemos cría Ya estamos empezando a tener crías Para que la cría salga se supone que tenemos que tener Tenemos que tener el huevo Cerca del calor, así que es lo que vamos a hacer ahorita De acuerdo, tiramos el huevito aquí Y vamos a esperar hasta que nazca Mira, los papás Orgullosos de su hijo ¿Qué han de decir? Se acaban de conocer Eso es lo peor que se acaban de conocer Y ya tienen un huevo Recogí el huevo por equivocación Ahí está, no Se metió al fuego Apago el fuego Ahí está el huevo, pero no me deja recogerlo Se metió el huevo al fuego, ¿verdad? ¡No! Se va a hacer huevo frito En este caso sería cocido Porque no hay aceite Pero bueno A ver Aquí, ahí está Lo recogemos Como que se buguea entre la tierra No sé, ve qué pasa Pero bueno Volvemos a tirarlo Y a esperar, banda Ahí está Vamos a dormir Acepté la misión para dormir Se supone que la acepté Y vamos a dormir Mientras ahí sigo el huevo Pero se acabó la madera Vamos a tener que ir por madera No, no tenemos madera Ok No te acuestes Párate, párate, párate Yo sé que estás cansado, hijo Pero tienes que Tenemos que chambear Tenemos que chambear Ahí está Metemos madera Y ahí está ya creciendo el huevo Bueno Se está calentando Por así decirlo Vamos a ver un poquito de agua A ver qué tal Hay que esperar un poco más Regresamos de beber agua Y Me cansé A ver Ya casi está Ya casi está Sí Yo creo que mientras Nace Vamos a ir Picando un poquito de madera Un poquito de material Para ir subiendo No me aceptó la misión O sí A ver Sí, ¿no? No Métete Al Métete algo de tiempo No me aceptó la misión No me aceptó el tutorial Ya me dormí Pero tal vez no le di a aceptar No sé Joder Bueno Vamos a picar mientras A esperar A que nazca el dodo Y a esperar Para volver a dormir Voy a acercar a los padres Porque están un poco lejos Vente 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 Yessi Uno Woody Vente Te vienes por acá No te pongas atrás Aquí Ahí te quedas Está por nacer Tiro al blanco Estamos a Treinta segundos No estamos a nada Diecisiete Faltan diez segundos Vamos a ver que nadie llegue por aquí Que no hay ningún carnívoro No hay nada Como cavernícolas Estamos Ya está Ahí está Ahí nació el pequeño No te metas al fuego Tiro al blanco Casi tenemos pollo asado Reclamamos primero al dodo Deshabilitamos Y Le metemos Vallas Que no se me vaya a morir El pequeño dodo Vamos a cambiarte el nombre Te vamos a poner Tiro Blanco No es tiro al blanco Tiro Al Blanco Ahí está Tiro al blanco Eso es todo Vámonos Nivel veinticinco Nada de mamadas Nada de mamadas Tienes más nivel que tus padres Es más chico God Agenda Agenda Agondi Acabey Seis Prupo Agenda Agenda Gracias. 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 Ahora te voy a llevar la fregada. ¡Órale! No, que no, hijo de la fregada. No, que no. Muerto. Ahí viene tu familia, ¿verdad? Te voy a llevar la fregada. Me imagino que son una familia. Mamá, hijo y... El tío era el volador que maté primero. ¿Saben? Y ahí viene toda la familia. Vamos a equiparnos las lanzas. Y vamos a defendernos. Porque no podemos pasarnos toda la serie huyendo. Así que nos agachamos y a matar. Aquí como espartanos. ¡Uh! 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 ¡Órale! ¡Ajú! ¡Vámonos! ¡Muertos! Insta kill. Nos vamos de aquí entonces. ¿Qué es eso? ¡No! ¡Es un raptor! ¡No! Está cerca la casa. ¡No, no, 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 no. ¡Los dodos! ¡Los dodos! ¡Los dodos! ¡No! Ya los mató. Los está matando. ¡Hijo de... ¡No! ¡Me mató los dos dodos! ¡Padre hijo! ¡No! ¡El dodo! ¡El pequeño! ¡El pequeño! ¡Me mató a tiro a blanco! ¡Hijo de la fregada! Esto me lo vas a pagar. Esto no se queda así. ¡Mete! ¡Órale! ¡Me mata! ¡Me va a matar! ¡126! ¡Le queda 102 de vida! ¡Sí lo mato! ¡Me mató! ¡Pero no hay bronca! ¡Esto no se va a quedar así, hijo! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Claramente lo sabes tú y yo! ¡Lo sabemos los dos! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Vamos a recoger nuestras cosas! ¡Ahí creo que se distrajo con un dodo! ¡No sé con qué se distrajo! ¡Aprovechamos a recoger nuestra mochilita! ¡Y va a morir! ¡Aquí va a haber sangre, hijo! ¡Aquí va a haber sangre! ¿Dónde está? Vamos a escondernos aquí atrás de la tortuguita Por si nos ataca Que primero... ¡Ahí está! Primero que ataca la tortuga Y que la tortuga se lo chingue Cosa que no es el caso Peso mucho Vamos a ir Voy a... Estoy dejando las cosas En... El detalle es que no tenemos nada Voy a tener que craftear Unos huevitos Voy a tener que craftear Una caja Voy a tener que hacer una caja Para guardar las cosas Porque si no, no puedo guardar nada El cabrón no está ahí Y no viene Y no va a venir No puedo mover Si viene, me mata ¡Ay! ¡Qué dolor de cabeza! Se me va a descargar el celular Vamos a recoger primero Estas vallas Y nos vamos a hacer ahorita Ahí que está Una caja Para guardar un poco de cosas Porque no puedo ni caminar Mira, mira No puedo ni caminar Ahorita donde llegue el raptor Aunque tenga poca vida Me aplasta y me mata Así que Vamos a poner la caja Y vamos a guardar un poco de cosas Más que nada lo pesado La madera La paja La cama la ponemos de una vez Por si muero Aparezco aquí Hace rato me mató Y aparecí en Narnia La piel igual pesa creo Si no me equivoco Los huevitos que son importantes ¿Para qué? No sé para qué Pero van a ser importantes Nos equipamos bien Y vamos de regreso A buscar a este animal A este asesino Me mató a los tres dodos Me mató a la familia Pero o sea Es mi culpa Yo sé que es mi culpa Por no haber hecho la caza primero Yo lo sé Pero bueno Da igual Da igual Da igual No hay bronca No nos podemos desanimar Solamente lo vamos a matar Primero vamos a componer esto Quiero llevar todo bien Necesito un poquito de piedra Aquí No Aquí no es No, no, no A ver Lo metemos aquí en el metrío Ahora sí Reparar Ahora sí Reparamos esto Y estamos listos Vamos a meter nada más Unas cositas por aquí A ver Metemos esto Metemos madera Metemos fibra Metemos paja Y nos equipamos esto Y vamos listos Vamos listos Yo creo que ahorita sí Ya lo matamos Estaba poca vida Estaba poca vida Así que creo que sí Lo matamos ahorita Los narcos son importantes Ahí está la flor rara Que ocupaba el güey ese Pero no Sí le voy a ayudar Obviamente Guardamos un poquito de carne Lo de la receta de pociones Y un poquito de esto Este no lo puedo guardar Ni modo Ahí se queda Bueno Vamos a matar a este animal A este dinosaurio Este asesino A ver ¿Dónde estás cabrón? ¿Dónde estás? Ya te dije que todo No se iba a quedar así Y no se iba a quedar así No, 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 no ¿Ya lo mataron? No lo encuentro Ya lo mataron, ¿no? ¿Lo mató la tortuga? Ahí está Ahí está, ¿no? Sí, ese era el raptor, ¿verdad? Sí Ahí está Ahí está el raptor Ahí está ¿Viene? Viene, 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 viene ¡Cabrón! Esas mamadas no se hacen Esas mamadas no se hacen, cabrón ¡Hijo de la fregada! Se quedó a 44 de vida Revimos rápido Y nos vamos a hacer una lanza Nos hacemos rápido la lanza Rápido, rápido, rápido Vamos ya con la lanza equipada Solamente me puso una lanza No ocupo nada Está a nada de vida Se me está descargando el celular Y no lo puedo conectar Joder, tengo mal internet Pero bueno Ahí está Vente para acá Está a dos golpes ¡Uno, uno! ¡Es todo, hijo! ¡Eso no se hace! Para que aprendas Aquí tienes que aprender Nos agachamos Y miremos al asesino en los ojos Bueno, los ojos están por aquí Ahí está ¿Tú crees que eso se iba a quedar así, hijo? Me mataste a mi familia Y por eso Te voy a quitar tu carne Vámonos Te salvé, Dodo Te salvé De nada, hijo De nada Gracias, Superman Me salvaste No, no, no Por favor No te preocupes Él tenía una deuda conmigo Y por lo mismo murió Recogemos nuestras cosas No me da Ahí está Recogemos nuestras cosas Y bebemos un poco de agua Vamos a beber un poquito de agua Ah, no, está lloviendo Ay, qué mes Mira, estos Dan biotoxina Pero Ahí está Vamos a montarlos Necesito acercarme un poquito No mucho Porque si me electrocutan Me detienen Y me matan entre todos Entre los tres Nos acercamos a la orilla Y poquito a poquito Ah, no tienen mucha vida Perfecto, perfecto Mueren, mueren Vámonos Esto nos dan bio Si queremos, por ejemplo Tamear un trike Queremos tamear, por ejemplo Un Un Petradón Petradón Petradodonte No sé cómo se llama Tiene un nombre raro Pero son animales Que, por ejemplo Ocupan Que les des Joder Se me cayó Se me Ocupa Que Ocupa que Que les des Bio O Biotoxin Me mata Vámonos Ahí está Desde el ejito No Hijo de la fregada Da igual Regresé por mis cosas Y estaba muerto No sé por qué No sé si le di el golpe De El último golpe No lo sé Aquí somos carnívoros Así que Hijo mío Necesito tu carne Ponemos esto Y ahí está Diría Jesús Come de mí Come de mi carne Así que yo voy a comer De la mía Regresamos a la base Tristes Desolados Nos vengamos Pero No siento nada Es como las películas Te vengas del enemigo Pero Siempre te dicen No vas a conseguir nada Vengándote Bueno pues yo no conseguí nada La verdad Así que bueno De ahora en adelante Voy a exaltar mi furia Como animales Bullings Como estos Que se aprovechan de animales Más pequeños de él Así que Tú vas a ser Mi víctima Abusador Tiene vida Tenía vida este animal Tenía vida Pero No contaba con que Superman salvaría No te creas Tú vas a morir Aquí nadie Pergunta a nadie Vamos a seguir Haciendo un poquito De esto Necesito para hacer El Tema de la casa Si bueno Necesito subir Experiencia rápida Voy a estar cortando Los momentos En los que voy a picar Porque Madera y piedra Porque eso Es algo De Dios Vamos a hacer Otra caja Para guardar Un poco de cosas Necesito guardar Cosas Para más adelante Para que no se me complique Más adelante hacer La casa Sabes Primero nos va a pedir Una casa de paja Por lo mismo Lo estoy aprendiendo Así que Nos ocupamos Muchas cuestiones Muchas cosas Muchos materiales Ponemos la caja De este lado Aquí Que quede simétrico Aquí Perfecto Y guardamos Cosas Los botones A veces se me traban La vio Que es imposible Ah no 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 Esto no Esto verá aquí A ver si me deja meterlo No me deja Bueno Tomamos todo Y metemos todo Perfecto Ahora si Ya tenemos esta caja llena Vamos a meter Todo esto aquí Y vamos a sacar Lo que no sirva Esto se va a pudrir Esto no sirve Tiramos esto Esto Y esto Perfecto Ahora si tenemos Cosas importantes aquí Ya no podemos ir Creo yo Ya esta anocheciendo Ya esta anocheciendo Ya podemos dormir Y vamos a dormir ahorita Vamos a dejar todo aquí Listo Y dormimos Ok Vamos a comer Necesito comer Para que pueda yo dormir Dale 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 Vámonos A dormir ahora si A ver Ahí esta Bueno no hay bronca Vámonos Vamos a dormir banda Y Se supone Ay Es de noche Como todo mexicano Me levanto bien temprano Soy bien madrugador Para ir a chambear Vamos a ver un poquito de agua Comemos mientras Se supone que ya esta La misión del De la cama Ya podemos construir No se si sea la casa ahorita O mañana No lo se Vamos a ver Cuando dice como las 3 4 de la mañana Aquí en el juego Porque esta bien noche A ver No A ver No me acepto la misión Verdad Jo Puta No me acepto la misión Manda No Y no puedo dormir Valió Soy un penejo La acabo de cagar No acepta la misión Y ya no puedo dormir No Valió Madre Banda Valió este pedo Valió 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 Así que voy a dejarlo Voy a dejarlo por aquí Me despido No sin antes Decirles Comentarles Espero de verdad Su apoyo Espero Que les guste Y pues mañana Nos vemos con más Cuídense Les mando un beso enorme En el En el cachete Cuídense gente En verdad Muchísimas gracias Mañana espero Traer un poco más Vamos a terminar la casa Quiero ser la casa Y bueno Pues Sin más que decir Levantamos la mano Damos las gracias Y nos vamos Adiós gente Muchísimas gracias Bye